Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. Mi nombre es Dan Sánchez, para las que no me conocen, y bueno, pues si tú eres nueva en este canal, te invito a que te suscribas. Mis chicas, en esta ocasión les traigo una reseña y demostración de un producto que la marca AND Accessories sacó recientemente al mercado. Les estoy hablando de las nuevas mascarillas para rostro de la marca de AND Accessories. En especial, yo les voy a estar hablando de esta que es la de té verde. Esta mascarilla de té verde a mí en lo personal me encanta por mi tipo de piel. Ustedes saben que yo soy de piel mixta a grasa y bueno, pues esta mascarilla me ha ayudado muchísimo a controlar la grasita que segrega mi rostro. Ustedes saben que las mascarillas que son a base de té verde están hechas para chicas de piel mixta a grasa porque el té verde es un astringente natural y también ayuda a combatir las bacterias que se acumulan en la piel. Yo normalmente siempre utilizo mascarillas de té verde o de carbón activo. Les voy a mostrar un poco del empaque de la mascarilla. Así es como luce esta mascarilla. Su precio aproximado es de $15 pesos, o sea que está súper económica. Ustedes saben que yo soy fan de los productos buenos y económicos. En la parte de enfrente de esta mascarilla viene el nombre de la marca, abajito nos viene el componente de la mascarilla y más abajo nos dice mascarilla facial con esencia de té verde para la piel y también sirve como antioxidante. Esta es otra de las cosas por las cuales me encantan las mascarillas de té verde porque tienen este efecto antioxidante que ayuda muchísimo a que la piel no envejezca tan rápido. Eso me fascina. En la parte de atrás viene el modo de aplicación, como debes de aplicarla, pero eso se los voy a estar mostrando yo más adelante. Y bueno pues también aquí abajo nos vienen las redes sociales de la marca de A&D Accessories que se las voy a estar poniendo por aquí. Y también nos dice que esta mascarilla es libre de crueldad animal. Esta mascarilla, mis chicas, yo ya la he estado utilizando ya desde hace unos días y puedo decirles que me está gustando muchísimo. Después de que la utilizo siento mi piel súper hidratada, pero al mismo tiempo con efecto mate. Esta mascarilla me gusta porque no es de esas mascarillas que al quitártelas sientes como la cara súper pesada y pegajosa. Esta mascarilla se absorbe muy muy bonito y rápido en el rostro. Y bueno pues la puedes utilizar varias veces ya que tiene bastante líquido. Que si tú utilizas tu mascarilla y la vuelves a guardar en su bolsita, la metes al refri y la vuelves a utilizar, no pasa absolutamente nada. Yo la he utilizado hasta tres veces la misma mascarilla. Y se los juro que no cambia para nada el aroma ni el componente que tiene adentro. También quiero contarles que sacaron cinco mascarillas diferentes. La que yo tengo aquí es la de té verde. También sacaron su mascarilla de carbón activado, una mascarilla de ácido y alurónico, una de miel de abeja y otra de aloe vera. Obviamente cada mascarilla es para cada tipo de piel en especial y también para las necesidades que tú las ocupes. Como les digo, a mí me encantan las mascarillas de té verde porque para mi tipo de piel que es mixta a grasa me vienen perfecto. Otra de las cosas que también hace esta mascarilla es que ayuda a cerrar los poros de una manera increíble. Bueno pues como ustedes saben yo sufro muchísimo de poros dilatados en especial en esta zona y eso me ha estado ayudando muchísimo. A continuación les voy a poner un clip para que vean cómo es que me la aplico y cómo se ve mi piel antes y después de aplicarme la mascarilla. Y bueno mis chicas, pues aquí como pueden darse cuenta mi piel se ve marchita y opaca así es que necesita un shot de té verde. Y obviamente pues este shot me lo va a dar esta increíble mascarilla de la marca AND Accessories. Aquí le estoy quitando el exceso de líquido que tiene la mascarilla y aquí me la estoy acomodando. Estas mascarillas tienen un plastiquito protector que hace que tus deditos no toquen directamente la mascarilla. Una vez que aplicamos la mascarilla retiramos el plástico protector y ahora sí con nuestras manitas acomodamos súper súper bien esta mascarilla. El plástico también ayuda a mantener las mascarillas frías. Aquí ya pasaron aproximadamente unos 20 minutos y ahora sí a retirar el papelito que tiene el té verde y vean qué preciosa piel me dejó esta mascarilla. La verdad es que a mí me encantan y se las súper súper recomiendo. Recuerda que este tipo de mascarillas las puedes utilizar una vez a la semana. Y bueno mis chicas pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Si es así por favor no olviden darle me gusta a este video. Si también quieren compartirlo, háganlo. Estoy segura que muchas de sus amigas les va a interesar esta información. También recuerden que en la descripción les voy a estar dejando las redes sociales de la marca AND Accessories para que vayan y las chequen y conozcan todos los nuevos lanzamientos que ellos están trayendo al mercado. Obviamente también les voy a estar dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan si es que quieren hacerlo. Y bueno mis chicas pues yo las quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.